1, 2, 3, 4 Pena, sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasa el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasa el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán No importa el que dirán Somos tal para cual Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual Y si con otro pasa el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasa el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y si con otro pasa el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasa el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato, lo hacemos otro rato Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos otro rato